También te digo una cosa, desde que soy creador de contenido, creo que cuando no estoy grabando, escucho menos música de la que escuchaba antes, porque estoy saturado. Entonces, muchas veces lo que hago es escuchar mucho podcast y gente que me hable más que que me cante, porque como estoy escuchando música todo el día, tanto para producir como para crear vídeos, o sea, creo que es una de las épocas que no es que estoy escuchando mucha música, pero sí que es cierto que ese punto de ponerme un álbum y saborearlo, ahora igual lo hago menos que antes. Pero bueno, es que es natural también, el ritmo este que llevo. Sí, igual y hasta a veces uno… Por ejemplo, yo siento que los audífonos ya son parte de mi cuerpo, ¿no? O sea, que estoy constantemente con ellos puestos y me siento hasta raro a veces cuando no los traigo. Y de repente sí llega esa saturación de que no quiero escuchar podcast porque es todo lo que hago en mi día a día, ¿sabes? Totalmente. Y más yo que me produzco todo, no delego nada del contenido que yo hago y es costoso, es un sacrificio muy grande. Y ahora te voy a copiar la pregunta, ya que empezamos a hablar de la manera en la que tú escuchas música, con la que siempre ahora estoy a copiar. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? O sea, ¿con qué música fuiste de pequeño creciendo? ¿Qué te ponían tus padres, por ejemplo? ¿Qué música llegabas a escuchar? Sí, muy fácil. En mi casa se escuchaban muchísimos Beatles, lo cual estoy súper agradecido. Bastante jazz y algún cantautor español tipo Sabina, tipo Serrat, gente de este calibre. Porque era la música que escuchaba mi padre. Ah, y Juan Luis Guerra. Escuchaba mucho Juan Luis Guerra y me encantaba, tío. Me encantaba. Me sigue encantando Juan Luis Guerra, de hecho. Y con eso crecí. Y de hecho, durante muchos años, por ejemplo, los Beatles era prácticamente lo único que escuchaba cuando era pequeñito. Me flipaban los Beatles. Hasta el punto en que ahora no los escucho más porque es que no puedo escuchar nada que no haya escuchado antes. Pero de vez en cuando vuelvo a ellos y me sigo asombrando. Pero sí, sí, mayoritariamente te diría que eso. Luego ya, evidentemente, cuando uno se hace más adolescente empieza a escuchar ya música más de la época, ya buscando un poquito. Recuerdo que el primer CD que me regalaron fue de las Spice Girls. O sea, increíble. Y de los Backstreet Boys porque era de mi época. Yo soy del 85. Y claro, yo debía tener pues 12 años, 11, 12 años y me regalaron estos CDs. Pero bueno, luego siempre he sido muy, creo vaya, que he sido muy abierto de mente musicalmente y he escuchado absolutamente de todo. De todo. Y he escuchado cosas que las he escuchado lo suficiente como para saber que no me gustan y no las he escuchado más. Pero las he escuchado. Sí, de hecho, el Chombo, no sé si lo veis que es un creador de contenido. Es un jefe absoluto el Chombo. El Chombo dice que lo primordial que necesitas para ser productor es escuchar música. Totalmente. Totalmente. Es lo más importante de todo. Sí, sí. Sí. Como más música escuches, mejor productor serás, sin lugar a dudas. ¿Tú crees que gracias a todo lo que hayas hecho tienes la capacidad de hacer esto ahora? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Y sigo aprendiendo todos los días porque sigue habiendo gente muy buena haciendo cosas de producción muy interesantes y sigue pasando. Entonces, yo ahora mismo estoy produciendo una canción que tenemos dos o tres referencias muy claras. Y hoy, precisamente, he estado durante mucho tiempo arreglando un poquito la casa, escuchándome esas dos o tres canciones para coger conceptos nuevos para introducir a esta producción que estoy haciendo. Entonces, siempre estoy tratando de no estancarme. Precisamente por eso me molesta un poco que en el vídeo de Saoko, volviendo a ese vídeo, haya gente que me dice que me actualice. Y es como, no, no, perdona. O sea, yo escucho muchísima música urbana, muchísimo reggaetón, mucha música actual. Y precisamente porque escucho todo eso es por lo que no me gusta este tema concretamente. Es decir, no soy un señor de 60 años que solamente escucha The Eagles y The Carpenters, ¿sabes? O tampoco un rockero, ¿no? Claro, claro. O sea, yo me considero bastante actualizado. Y de hecho, estoy produciendo música para gente que tiene 15 años menos que yo. Por lo tanto... Es que tienes que hacerlo, ¿estás de acuerdo? Claro, obvio. O sea, si no te vas a morir. Obvio, obvio, obvio. Pero sí que curioso, ¿no? Que la gente tenga ese recurso, ¿no? De, ah, solo porque te ves de cierta edad ya eres una persona que cierra, cierra todo. Que me imagino que también tú conoces gente de tu edad que también es parte de la música, que tiene esa puerta cerrada hacia cierto género o cierto estilo. Muchísima, muchísima. Pero también hay mucha que la tiene muy abierta. Sin ir más lejos, cuando hice la entrevista con Tuiti González, que la hice para mi canal de YouTube. Tuiti es un hombre que debe tener... Bueno, a ver, no me quiero meter en un jardín, pero yo creo que debe tener más de 50. Debe estar entre los 50 y los 60, seguro. Y está el día de todo. O sea, me manda whatsapps con música nueva, tío, que descubre. Me dice, George, escucha esto. Y está el día de la música urbana como el que más. Sí que es verdad que lo suyo es un caso muy concreto y muy especial, porque al final él es un productor reconocidísimo, con un bagaje tremendo. Y siempre ha tenido esa abertura de mente. Pero es guay, ¿sabes? Es guay que sin dejar de escuchar la música que se hacía antes, porque hay cosas muy interesantes, también se hacen cosas interesantes hoy. Y la gente que ya está como... No, no, la música de hoy en día es una mierda. Te estás perdiendo una cantidad de cosas interesantes de la leche. O sea, ¿tú crees que como músico el cerrarte esa oportunidad de escuchar nuevas cosas te afecta? Yo creo que como músico el cerrarte, punto, te afecta. Cerrarte a cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, yo no soy muy fan del metal en general, pero hay bandas y álbumes de metal que me he escuchado que me han flipado. ¿Te diría que el metal es mi estilo favorito? No. Pero eso no quita que haya cosas súper interesantes que incluso a mí a día de hoy pueda escucharlas y pueda decir, hostia, qué interesante, me voy a apuntar esto porque igual algún día lo uso. Entonces, decir ya de entrada no, o por ejemplo, yo tengo muchos colegas músicos... No, no, el reggaetón es una mierda. A ver, párate ahí. Es decir, el reggaetón tiene muy mala prensa, tiene muy mala fama y hay muchas cosas que a mí personalmente no me gustan, pero también hay otras que me parecen la bomba. Entonces, cerrarse a no querer escucharlo porque el reggaetón es una mierda es no mirar más allá de un metro y medio de tu persona. Sí, es como este europeísmo de la doctrina musical, que lo platicaba con el director de orquesta de aquí en mi ciudad, que tenemos que quitarnos esa barrera de que algo por no tener un fundamento detrás musicalmente complejo, pues no es menos calidad. O sea, que cada cultura tiene su propia esencia y cada cultura, o sea, cada esencia de la cultura es completamente única y bella y hay que saber apreciar de todos modos. O sea, él me decía, a mí me gusta escuchar pues a Baja, Mozart, a todos estos, pero también me escucha escuchar corridos, o sea, hay corridos bonitos. Claro. Hay música de banda que me gusta escuchar, porque al final de cuentas son historias contadas a través de un medio que te hacen sentir representado o como mínimo perder la noción del tiempo. Y que yo creo que es lo más, ¿sabes? Lo más jugoso de una obra de arte, que te haga perder la noción del tiempo completamente. Totalmente de acuerdo contigo. Nada que añadir. ¿Cuál es la canción o el disco o el artista que más te haya hecho sentirte así? O sea, que hayas tenido que repetir canción, discografía tanto que digas, no me canso o no me cansé durante un año, durante seis meses de escucharte en bucle o algo. Uno de los álbumes que más he escuchado, en plan a saco, es el Continuum de John Mayer. Es un álbum que en su momento me marcó mucho, por sonido, por el sonido de guitarra, la composición de los temas. Y te diría que es de los álbumes que más en bucle me he escuchado con mucha diferencia, en su momento. Pero luego, yo qué sé, el Kind of Blue de Miles Davis es un álbum que tengo muy escuchado también. El Future Nostalgia de Dua Lipa lo he escuchado muchísimo. Cosas menos mainstream, como por ejemplo la música de Tom Mish, Jordan Raquel. Hay muchos álbumes que me he escuchado muy en bucle. Pero el primero que yo recuerdo así a lo bestia, aparte de los Beatles que obviamente... Que te haya hecho vibrar así, que digas tú, bueno, no puedo dejar de escucharlo, necesito seguir escuchando esto. Mira, para que entiendas el ejemplo. John Mayer durante cinco o seis años ha sido el artista que me salía al final del año en Spotify como diciendo el artista que más has escuchado. Sí. Por lo tanto, claramente es él. Y es un tío que hoy en día escucho menos, porque lo último que ha hecho me gusta, pero no me hace vibrar tanto como lo anterior. Pero yo creo que tengo mucha influencia en mi manera de tocar la guitarra, en mi manera de entender los temas y la composición de los temas con él. Grita John Mayer. Sí, sí, totalmente.